Quería parar el flow de la canción, ¿sabes? Es increíble, ¿eh? Bueno, Smolder win, chicos. Por favor, combo de dragones. Por favor, combo de dragones. Nah, no vamos a mandar la talilla a jungla. Mucho apetito. Joder, el Veigar del Rabas es clínico, ¿eh? Tantas palabras. Era combo de dragones, tienes razones. Puede ser, tu madre, pero es que... Si hago eso, YouTube me cruje, también te digo. Es que no tengo ni el premier, tío. No tuviera un bonito y ya está. No me cabe el cielo. Tiento vaso, tío. La, 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 la. Combo de dragones es con Aurelion, pero... No era viable aquí. Nah, es clínica esta canción. Oye, si tú tomas un monster ahora, tú sí que no duermes hasta paso mañana. A ver, hasta mínimo las 5 no va a acabar. Ya, bueno, eso es verdad. Pero no te afecta mucho luego al dormir, de dormir peor y eso. No. Cuando acabe, estaré tan reventado. Ya habrás consumido todo el monster, ¿no? Dentro de ti. Probablemente. Lo habrás quemado. Para mí... Es que esto es partida de Carrito del Rabas, ¿eh? Uno ha preguntado si la canción era ya y una respuesta ha sido... ¿Tú te crees que hay alguien de verdad cantando una canción de APA? ¡Qué duro! Mirado, no la hagamos, ¿eh, Karasu? Se puede gestionar. Ese estilo lo puede hacer. No creo que hagamos esta canción, ¿eh? Tío, pero es que mira, yo veo APA, me da mucha tranquilidad, ¿eh? Míralen la cámara ahí. Me transmite calma, chicos, ¿eh? Desde el game de Energy... Bueno, creo que es la tercera vez que juega el Veigar, ¿no? General siempre ha ido bien las cosas como son, ¿eh? ¡Pausa! Menos mal que no está Dokla, ¿eh? Menos mal que no está Dokla, chicos. Le rompe el teclado al que pide pausa, ¿eh? Se lo rompe en la cabeza. ¡Paja y a debutar! ¿Qué difícil? ¡Paja y a debutar! ¡Debuto ya! De verdad, que agua no, ¿eh? Tío, los de Henry Thieves hacen cada cosa con los calentadores. Que algún día va a haber un disgusto con la cámara, ¿eh? Lo de Broncano en Twitter se va a quedar en anécdota, ¿eh? Quid se los pone en los ojos, tío. O sea, Quid se calienta en los ojos con los calientamanos esos, ¿eh? No tiene ningún sentido, ¿eh? ¡Pagoda, pausa! Handed Thieves es un poco calentada y a la paja, ¿eh? Calentador, paja y a la caja. Veo a Unti sin su sonrisa habitual, ¿eh? Le veo demasiado focus, ¿eh? Pide Egg Rolls. ¿Pero tienen huevo esos Egg Rolls? Supongo que sí, ¿no? Si no, no se llamarían Egg Rolls. ¿Makes sense? Vale, tú lo has perdido, ¿eh? Todo armadillo. Todo armadillo. Histórico. A ver, yo creo que... ¿Cómo que paja con el calentador? Bueno, Danu. No, 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 no. Eso no es ni Gumbel ni... Ni nada. Hay muchas técnicas, ¿eh? Hay que descubrirlas todas. No hay que ser ortodoxo. Qué beneficios tiene los calentadores en los ojos, ¿eh? Es que, claro, si el Rabas lo hace, me puedo creer que sea clínico, ¿eh? Bueno, publicamos el segundo mapa. Así somos, chicos. Históricos en este canal. No te puedo responder a eso, Víctor. Es una técnica milenaria que se pasó... ¿Cómo, cómo? I like this emote, so cute. ¿Qué hacen? Super Mouse died. Oye, tío, se creen... Tío, cero tensión competitiva, ¿eh? Si esto lo vehemente diría puro mamoneo, no sé qué. Oye, oye, se ríen con J, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Hispanos? No creo, ¿no? Ojito, ¿eh? ¿De dónde son estos chavales, por favor? Falta el del chat. Pues que devuelvan el oro. Hombre, no. Por favor. Es la LCS la verdadera Superliga. Ojito con eso, ¿eh? Tío, nos han... Tiene la LCS... No, no. Tiene esta serie más españoles. Grande, Paneonios. Muchas gracias. Grande. Histórico. Tiene esta serie más españoles que Superliga. Puede ser. La verdad que me molaría... Me molaría ese formatín, ¿eh? Tío, yo... Es que... Teníamos un sueño, bebé y yo, de algún día... Cuando se hacía lo de los drafts estos, que hacían ahí los... ¿Cómo lo llamaban, tío? Que drafteaban jugadores. De llevar a Legolas y a esta gente cuando estaban en el Tormenta. Hubiera sido increíble. Tío, teníamos un plan que no tenía fisuras, Karasu. Se podía conseguir... La nacionalidad de Tuvalu. Relativamente fácil. Pequeño país de Oceanía. Que, por lo tanto... Implicaría que no son imports en NA. Imagínate haber llevado a la hornada de... Legolas, Mirwin... Alvarito... Incluso Skarinin. Toda esa gente. Llevarlos a NA sin ser imports. Con nacionalidad de Tuvalu. Muchas gracias, Random3. A ver qué dice este es de Dejandre Cips. El mago y Álvaro Bodley. DLCS. Oye, eso sería Banger, ¿eh? ¿Verdad? Qué cojones, tío. Esto es increíble, tío. Joder, pero la mataba al colega, ¿eh? La mataba al Andrew ese, ¿eh? ¿Qué hacía Antonio yendo a Walls con Clone9 y Fats llorando desde casa? Hostia, ¿te imaginas Clone9 de Antonio, tío? Hubiera sido increíble. Tío, a mí me hubiera hecho muy feliz, tío, que en vez de hacer el partner con Excel, Giant lo hubiera hecho con Dignitas, Inmortals o algo así. Que no hubiera tenido ningún tipo de sentido, tío. Hombre, al Antonio le pega un Inmortals, ¿eh? Inmortals... Inmortals, con un H al final. Inmortals. Y de LCS en la top lane, tío. Nada, Courage. Rompió la maldición, porque siempre que ese tío a veces iba a castear... Y nunca habían ganado cuando él casteaba. El Narcobarco y Málaga sí pegan. Hostia, ¿eh? Duro eso, ¿eh? El Narcobarco con guasones, ¿no? Hostia, ¿eh? Manute, por favor, hazlo. No sé cuál... Manute, hazelo. Vamos por el delante de este, creo. Is Beggar this OP? Tiene pinta, ¿eh? Bueno, el debutante antes ha dado una clase, ¿eh? Con la talilla. Cuidado que no haga lo mismo. ¿Qué? Ojo. ¿Cómo? ¿Qué? Oye, ¿por qué somos tan buenos? Y encima exhausta al Mitchell. ¡Ay! ¡Somos muy buenos, Karasu! Oye, 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 ganando level 1 con un smolder. ¡Somos muy buenos, Karasu! ¡Somos muy buenos, Karasu! ¡Ese con flash! Oye, oye, ¿cuántas cargas lleva el weón? Hostia, por favor. Puta, el weón millonario. No está mal, venga. Bueno, está bien. Bueno, ¿se va el Veigar? ¿Pero el weón? Igual, igual. Llevan los dos seis. Ah, claro, que aquí lo tienen abajo, es verdad. Increíble, chicos. Increíble, increíble. Increíble. Debut de ensueño, chicos. Bof. Te digo, es seis de AP el Veigar. ¡Oh! Oye, ¿lo de APA qué es? Y te pone el ward. Madre... Oye, oye, está en su puto prime. ¡Ojo, eh! Masterclass. ¡Vaya Masterclass! O sea, me he puesto el tuitillo, eh. Es un debut soñado, eh. No, no, pero ha sido un nivel 1 clínico, eh. Pero que han ganado nivel 1 con Smolder. ¿Todo va? Sí, sí. Con Smolder. Que no sé, que es un minion. Que no hace nada. Me estoy ilusionando. Debut soñado. Twitch con arroba cuajasu. No creo que crees que exista arroba cuajasu, ¿no? ¿Te imaginas? Increíble. Lo denuncio. Apabullante debut, eh, chicos. De hecho... Me voy a hacer yo esa cuenta. Me la voy a hacer para mí. Y la gapeada en boties. Mira, mira, foneando con un Smolder. ¿What? ¿Qué? No, pero es que... Pero es que Fanatic... A Fanatic le salió bien, porque no sé qué... Venga. Tío, es que encima ni siquiera ha hecho la de... Empezar aquí con... Con un anillo de Doran. Ni mierda, tío. Ni el meteorito, ni nada. No, 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 no. Ha dicho no, no, no. Tío, ¿lo del weón qué es? Es el meme este, el de... El de te faltan manos, ¿no? El de te faltan manos para hacerme una tal, pues... Ya, Nevado, pero si metían el... Tenían de primeras la talilla y si la llevaban a jungla o algo así... Tenían demasiado AP, yo creo. O sea, es que el Aurelion tienes que ir solo AP, yo creo. ¡River! Oye, 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 oye. Y el Rabas no puede ni jugar la línea. Por favor, ahora sería increíble una solo kill de Impact. Bueno, pues es de Sniper, chicos, que le vamos a hacer. No todo se puede salir bien en esta vida, ¿eh? Nos vamos a cagar encima aquí, ¿eh? ¡Oh! Ojo. Está un poco muerto AP, ¿no? ¿O no? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡El hueón, el hueón, el hueón! ¡El hueón, el hueón, el hueón! ¡Apa ha distraído a todo el equipo! ¡Apa ha distraído a todo el equipo, que ahora se va a morir! Bueno, hemos hecho una mierda histórica, carasso. Bueno, bueno, calma, calma, calma. El esmolder es... Oye. ¿Cuántos otro ataques ha cancelado? Unos pocos. Unos pocos, la verdad. ¡No, Mitchell! ¡Ojo! Oye, ¿qué haces, hueón, de verdad? ¡No! Huevo, huevo nada, chicos, ¿eh? Huevo nada histórica, de verdad. ¡Puta, la hueón, me cago en mi vida, hueón! ¿Y por qué han hecho una nari? Han hecho una nari ahí en el... ¿Qué era una nari? ¡Joder! No, 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 en serio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué hace... Dos minutos estaba humillado el Mitchell bajo torre sin poder siquiera farmear y ahora va a 3-0? ¿Me puede alguien explicar, por favor? Esta es la típica que pillas una pelea que no debías, ¿eh? También te digo, doble la talilla. Mitchell Salgado, tío. Un equipo para APA, ¿eh? Lo ha hecho perfecto APA, pero el equipo no... Pero el debutante lo que va a hacer es va a poner unas piedras en el suelo. Se va a tirar el merchandising este con el instinto asesino. Tío, es increíble que este equipo solo gane cuando solo killea. ¿Hay sniper dependencia? Podría ser, ¿eh? Podría ser todo. O sea, si no solo killea esto... Vamos a investigarlo. Tienen negativo, ¿eh? Lo gafaste con el tweet, puede ser, chicos. Pero bueno, había que clickbitear un poco para que viniera la gente, ¿no? Hombre. Que la gente está de abajo. Yo lo del... Lo del level 1... Yo lo del level 1 ya lo he puesto en Twitter. El level 1 ya lo ganó el weón. La copa level 1 ya la tiene el weón. Tío, ¿cómo me representa esto, eh? Me apetece llamarle Lucas Sniper. No hay nada más Valespica que esto. Lucas, ¿por qué? No sé, ¿por qué sí? ¿Por qué no va a llamarse Lucas? Tío, ¿podemos llamar a Sniper Lucas, tío? Que no tenga ningún sentido. Las Lucas en Chile son como el sinónimo de pavos en España. Para el dinero. Hostia puta, tío. Eso, para quien quiera lo de... Le pega a Lucas, ¿eh? Sí, 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 yo. Llevamos al puti, sí, chico. Llevamos al Jorge. Que venga, tío. Y que se juegue una de mis fortunes. De verdad, que hace el weón, tío. Estoy... Estoy ahora mismo de... Entra en modo bajón, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Entra en modo bajón. Entra en modo bajón. Un titi es antidepresivo. Un titi lleva... ¿Qué hace? Un titi lleva una cuajada histórica, ¿eh? Bro. Bueno. Humilde, humilde. Ojo. Vale. Oye. Oye, 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 ¿eh? Y STP. Insacante P. Oye, perfecto. ¿Qué hace el Rabas? Estupendo. Pero ¿qué hace el Rabas? Vale, 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 vale. Bueno, como lo ha jugado un titi, ¿eh? Cruzando el muro ahí. Haciendo los pasos prohibidos Con el core JJ Se colocaba para que saltara el murito Que pena que había web de canon chicos Tío como maneja las cargas Squid del Veigar Sabe muchas cosas este tío Lleva 78 ya Madre amor hermoso Pero que hace este chaval Claro hay que llamarle Lucas Ya se lo explicaremos a BB cuando vuelva Que ahora Sniper se llama Lucas ¿Cuál es la explicación? Me fui una semana Donde estaba mi Sniper Yo había ponido un Sniper aquí Me fui una semana Ahora Sniper se llama Lucas Es increíble Ahora se llama Lucas y es mexicano Es increíble tío Orgulloso de darle nombre a Sniper De Guille Me apetece llamarle Lucas a Sniper Bueno pues venga Pues vale Pues le llamamos todos Lucas Que más Lucas el Naipes Si si Todos los series suenan como Mirra Yo no sueno como Mirra Dios santo tío Me estoy volviendo loco eh Es que encima vamos a perder esta serie Tío después de lo de Mad Lions Es que va a perder APA Voy a estar toda la semana Escuchando lo del The Last Debut Todos los días con miedo en Sipisport De que anuncien Roamer Tu starting Midlaner ahí en verano Madre de Dios tío No bueno Si Sipisport anuncia eso Les chapamos Sipisport eh No se como pero Chapamos Sipisport Que por cierto tenemos que jugar Contra Sipisport Hay que quedar Oye cuando Bueno ya lo veréis Lo digáis Joder El torero de 100 ladrones Ha pasado en un mes De ser Sniper A el Naipes Y Lucas Ya bueno Así funciona el Vares Pika chicos Este es el metagame Grande Lucas En Luquitas Prepárate para el last game de MDK Hasta junio Bueno aún queda para eso De hecho tienen que ir al MSI ¿Qué? ¿Qué? Que somos muy buenos otra vez ¡No! ¡Vale! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! Y ahí la muere también ¿no? ¿Lenguetazo? Y se la dejan a APA Vale, vale, vale Allá va con el balón en los pies Allá van con el balón en los pies No lo has metido bajo torre Impact Bueno un error lo tiene cualquiera Le pasa a los mejores Y ninguno los podrá detener El estadio vibra con la emoción De ver jugar a APA APA bullante Solamente juegan para perder Pero a veces ganan y no sabes ni cómo Madre de Dios que bonito APA Lástima que el Sinzao en Erli está fuertecillo Debería haber muerto ya Ya Pero mira, mira, mira Pero es para que se lo lleve el hueón También te lo digo Ha salido bien Está tocando un poco los cojones lo de la Toplin No te voy a mentir Me está tocando un cojito Los huevos El Luquitas es el antagonista de la película Tío, todo el mundo pidiendo la gracia otra vez Es increíble El Rookie APA controla bastante Sí, sí Bueno, Impact de verdad Qué desesperante, tío Alguien tiene que ser el villano en esta historia Muy bien, eh No se atreve a hacer Mewin ahora ¿Cómo? ¡Oh! ¡Un tití! ¡Un tití! ¡Ay, Dios mío! APA has fallado la W, cabrón Pero nos sobran skillshots Vale, bien Solo kill de Lucas ¿Qué? ¡Ojo! 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 ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Quítenle APA! ¡Quítenle APA la talilla, eh! ¡Somos muy buenos, caras! ¡Cómo controla la talilla, eh! ¡Cómo levanta las rocas! ¡Somos muy buenos, caras! ¡Somos muy buenos! ¡Corre Jey, Jey! ¡Corre Jey, Jey! No, Corre Jey está en su prime también, eh ¡Bárbaro! ¡Bárbaro lo que estoy haciendo! Joder un poco que lleve seis asistencias, weón, eh También te digo ¿Cómo? No, no ¿Quito? ¡Oh! Bueno Bueno Bueno, traviesa ¡Humilde! ¡Humilde, humilde! ¡Humilde cargas! ¿Qué? ¡Hostia! Si lo llegas a solo killear Te juro que me da algo, eh Estuvo cerca, eh Estuvo muy, muy cerca Pero le gasta el TP Le gasta el teleport Se nota Se nota que Bueno, mientras te hacías ahí el vocapa Se ha visto que tenía el apa ahí, eh Apa Tenía ahí el monster ¡Eso es! Se nota, se nota, se nota, se nota Combined kills, eh Más de una kill por minuto, chicos Históricos los playoffs de este equipo ¡Qué barbaridad! Oye, oye Más de una kill por minuto es bárbaro, eh O sea, locura Son datos del EPL en playoffs, o sea Prime, 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 eh Prime, 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 prime Es carasso el otro No Soy el chocas Hostia, eh Captain Flower se encuentra mal Y ha tenido que irse al banquillo, eh ¡No! Se encontraba mal, eh Clyto Reigns Tío, puede ser alguien más americano que ese Más de Clyto Reigns Bueno, vamos a ponerle un... Es que le pega haber nacido en Michigan ¿No? Una cosa de esas Es un poco tóxica Y fue... Fue a la universidad en Carolina del Norte North Carolina ¿Sí o no? North Carolina A ver, a ver Captain Flowers Una diferente a que ni es por maníacos Sí, porque he venido en plan modo borracho O sea Porque es que Vosotros que siempre conocéis Pero no me habéis visto con una copa de más No conoces a la gente Hasta que no la ves con una copa de más Pero no... No hay mucho... No hay mucho trivia aquí, eh No hay mucho trivia del Capitán Flores ¡33 años! ¡Hostia! Buena... Buena... Buena edad Y favorite champion Es Carmen, eh Con esa edad Murió Jesucristo, ¿no? Esperemos que no muera El Jesucristo del casteo Bueno, de momento se ha tenido que ir Porque estaba malo, eh Que no le pase nada, por favor Claro, ha venido de instrucción Para mejorar los... Has venido para mejorar los apodos de la LPL, eh Es... Es el Capitán Flores Nuestro sacrificio Para que gane el weón No sé si es worth, eh Aunque bueno Si gana el weón, gana APA, ¿no? También es verdad que... Claro Ganan los dos Es el parche live, Hargsy Bueno, en los playoffs creo que no, en verdad, eh En verdad es verdad En los playoffs sí que no cambian No sacrificaría APA Igual está debutando ¡Qué hijo de puta! Oye, de verdad, chicos ¡Qué grande, Eud! Muchas gracias Eud, leyenda de este canal Siempre remando, eh Eud, que es una leyenda de los eSports, eh Yo lo he visto ya en muchos chats Siempre está ahí Remando No como otros Que no reman nunca Hoy día de poco remo, eh Y después en abril No va a haber LCS No se va a suscribir nadie Y la gente se baja del barco ¡Cuidado! ¿Qué estoy viendo? ¿Un titi? ¡Hostia! ¡Y lo salva CoreJJ! ¡No te creo! Vale, está Tim Faye se palma, ¿no? ¡Qué vergüenza! Nah, es que el redactón va hasta arriba Bueno, somos una mierda, chicos ¡Throw criminal! Calma, calma, calma Hay que esperar al Smoller Que escale ¿Entonces por qué pegamos, tío? ¿Por qué nos pegamos entonces? Porque no hay paciencia Mira, APA sí sabe APA sabe Es genio del macrogame ¿Lo ves? Le pega la torreta Estoy tildeando cara a su Oye, ¿cuándo sacó la segunda kill el weón? ¿La sacó ahora? La primera ha sido... La primera fue en mid Con el aliento Con la mami No sé, habrá sido ahora Con la sugar mami Oye, pues si sacó una ahora el Smoller Eh, ni tan mal, ¿eh? En abril tocará streamear joyitas Puede ser El juego de Princess Peach Vaya titulazo, ¿eh? Aquí, oye, oye Pues la sacó ahora Oye, ni tan mal, ¿eh? Ah, bien A ver, bueno Has palmao el resto de la teamfight Pero A ver, es que En mi experiencia El Ravats con el Veigar Ha remao mucho contra Smulders Entonces Creo que puede haber problemas 151 cargas Para eso Para eso están las estadísticas Todas, están para romperlas Don't stop believing Hoy pierde el Ravats Tengo W Achis Sí, sí, sí Va a hacerse el Veigar Ferrari Ahí con la Deathsman Plate La curaza del hombre muerto Y el Surelia se hizo también, ¿no? Sí, sí ¿Cómo es la curaza del hombre muerto En portugués? ¿Cómo lo has hecho? No, es Deathsman Plate En verdad Pero lo he hecho ahí Con acento portugués Claro, pero ¿Cómo suena? Suena muy bien Practicando La curaza del hombre muerto En verdad Estamos practicando Para cuando junten Brasil con NA Vamos a gozar, ¿eh? Narcobarco contra Laud Va a ser increíble En Handicin No, está en Cloud9, chicos En Handicin Estaba el año pasado El Pato Y ahora está Golden Gloob Algún equipo De LLA subirán, ¿no? Alguno tendrá que Cuando hagan las Américas, ¿no? Bueno, lo de que Vuelva a la LCS Josecito Pero con Estral ¡Hombre! ¡Oh! Es un genio Es un genio Narcobarco contra qué No, hombre, no, chicos Nada de favelas Impactando el mapa Tenemos muchos amigos En Brasil De cuando la cebola ¿Cuándo va a ser La próxima edición De la cebola, chicos? ¿Cuándo va a ser La próxima edición De la cebolao? ¿Quieres hablaros? ¿De ese hiciste Alco-streaming, verdad? La coraza del hombre muerto Es acunchado morto Acunchado morto Acunchado morto Suena gallego, eso Un poco Suena Suena algo Que comerían en Galicia No sé Sí, la verdad Que por lo que sea El gallego Y el portugués Se pueden parecer Un poco, ¿eh? Pero luego hay gente De Brasil Que dice que Entienden mejor A la gente de Latam Que a los portugueses De Portugal O sea, que los que hablan Portugués de Portugal Bueno, es que A ver, el chileno Es un poco otro idioma, ¿eh? Yo creo que al chileno Al igual Nunca se sabe, ¿no? Pero Ríos ¡No! Bueno Calma Cuando juega TSM El año que viene va a volver, ¿eh? Lo van a convencer Ríos va a convencer a Reginald Ya veréis Cuidado El peruano Cuidado también El peruano no es tan cerrado Como el chileno No sé por qué Se ha fedeado tanto Mitchell Salgado, tío Ha sido la teamfight Esa rara Que se ha pillado Las está cogiendo Porque patata O sea Se las están poniendo En la boquita Le están dando de comer Bueno, si ha tardado Toda la temporada Y tres partidas De esta serie Para empezar a trabajar Grande, Mitchell Coño Es Reg Momento Qué pesado Eres, leos, tío Con lo de Reg, tío Lo de Lo de coger un jugador Que no ha hecho Ni una sola buena partida Otra Que le dan cinco kills Que se la ponen en la boca Y decir Cuidado, eh Yo avisé Era bueno Como Quid Mira cómo corre Mira cómo corre el Ravas Con la de Suelia ¡A correr, los Lakers! Está rotillo el Veigar, eh, gente Es Sleeping Opie, eh, chicos Ya os lo digo Cuidado mucho Uy Qué bien, weón Uy Justito, eh Hostias Bueno, Mitchell ¿Qué? Pero, umtis Se acaba de marcar un El Yoya Oye, ya están 202 cargos Se acaba de marcar un El Yoya El Smolder Cuidado ¡Calma! Cuidado Increíble lo de Team Liquid Haciendo debutar a un jugador en En Playoffs Sí, sí Y en un tercer mapa, además Y en 1-1 No tenía ningún tipo de sentido Le dan un APA Y pa'lante, coño Venga A debutar Tío ¿Cómo que Vickla MVP? O sea, de vez en cuando De manera cíclica Miro el chat Vickla MVP Por la puta cara, tío Vámonos Me han preguntado ¿Quién es mejor? ¿Vickla o el Rabas? A ver, ¿Vickla está jugando bien en el LPL ahora? Por favor Está jugando bien Está jugando bien Lo mejoraron los chinos Le costó, eh Por eso Puso resistencia al principio Eso es verdad Vickla va Vickla tiene que volver a Corea Y recuperar su Prime A ver, Vickla ha mejorado en China Vickla ha mejorado en China Pero sigue siendo decimotercero o así Más uno, Vickla MVP No, por Dios ¿Qué? ¿Cómo? Somos muy buenos Cuidao Cuidao Como lo han jugado, eh Somos muy buenos Ya tiene 2.27 2.27 cargas Ejecuta Ejecuta Corre Corre, merchandising Que te atrapan Que te atrapa el dragón Pero en verdad ahora mismo, chicos 100% Cambiaría Quit por Vickla, eh Por el show O sea, es así Se adelantó un poco el audio Cambiaría, cambiaría Cambiaría, chicos 100%, 100%, 100% Aguantar torreta de medio Con el smolder Con el smolder Pinta bien, eh Cuidado Me sirve, me sirve Va con la skin, eh No es bueno, humilde Me gusta lo que veo Estoy ilusionado, eh Bueno, Eila De vez en cuando Gente tiene que demostrar Que atracó En lo del All Pro Team Es lo que hay, eh Weon va a carrear esto No sé yo, eh Chicos Sí, 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 sí Yo se lo sé No sé yo si lo va a hacer, eh Tercer dragón Miramos como se lo llevan Y nos vamos Bueno, cuidado Cuidado Típica play de genios Cuidado Cuidado que llega el levantarrocas, eh El levantarrocas de APA lo va a hacer En cualquier momento, eh Cualquier Momento ¿Cómo? Ay, bueno Ahí, ahí, la Pilla más cargas, va Venga, weón Una fight, eh Necesitamos una fight solo, chicos Una fight Estamos so back, eh Como decían en la WWE One lucky punch Un puñetazo con suerte Mierdón Ey, la explota Eh, ejecución No, porque no ha dado con la cu No tenía la camadura de la cuya Qué roba, chicos Vale, pum Vale, vale 20 explota Nah, imposible Imposible Imposible, chicos Joder, de verdad Cuidado Los carres están vivos, eh Los carres están vivos Pero, weón Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Tira Q Han recibido demasiado buenos En fin Sin más Se viene huevonada, eh Cuidao Cuidao No tienes vida, sniper Cuidao Vale, vale, vale El varón pegón de buffo No sabe el hueón Lo sabe el hueón Lo sabe el hueón ¡Ah, pa' qué haces! ¡Oh! Exploto con el olir Con el esplash Qué va a ser Lo va a ser Lo va a ser Lo va a ser Mishel LinkedIn Es cerrado ¡MICS HE CHANGADO! ¡Pup! ¡Oh! 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 ¡No dije! ¡Dónde están los haters del weón! ¡El goat! Oye, ¿qué es esto, tío? ¡Que lo dije! ¡Los Carrys estaban vivos! ¡Los Carrys estaban vivos! No, 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 se le va a olvidar Smithear a Unti, ¿verdad? Nadie ha roto siquiera la piña, tú ¡Meow! ¿Vale? ¡Ojo! ¡Vale! 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 ¡Bien! 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 ¡Lo le han estado puro! ¡Lo le han estado puro! ¡No rompieron la piña para baitear y poder matar al jungla! Oye, lo de que se hayan hecho un 2 para 4... Bueno, 2 para 5 con el TP, prácticamente. Sí, ¿eh? Dios mío, pero la pelea empezó hace 7 minutos, eh. También te lo digo. Tío, mira, mira esta fight, eh. ¿Sabes que hay la justa? ¿Se le ha ido el dot? Ha volteado dos veces el weón. Luis y... Impact o Summit, por dios, chicos. Un dedo de Impact ya vale más que Summit en toda su carrera, chicos. En la realidad. Un dedo en Shanti Prime. ¿Por qué está en Latam ahí en Rainbow 7? Atracando. Le habrán pagado lo que no está en los escritos. Johnny Apa o Ruler United en Varón. Uf. Tío, ¿qué le ha hecho, tío? También te digo, eh. ¿Qué pretendía hacer Lucas? ¿Cuál era el plan de Lucas ahí? A Lucas le ha podido el ego. Claro, pero ¿qué pretendía hacer ahí? El ego, el ego es... Piensa que es invencible. Porque como estompeo línea... Como estompeo línea, ahora va de subidito. El gran del Ríos. Es el típico que... Le fue bien en la juventud, ¿no? Luego creció y acabó trabajando en un McDonald's. ¿Yutapon Immortal sí o no? Uf. Al mago no me lo toquéis, eh. No, pero... Yutapon LCS. Ojo, eh. Pero, tío, ¿qué juega otro LoL Summit? Pero... ¿Qué pasa, tío? Es como si ahora, de repente, va a LLA, yo qué sé... Eh... El equivalente a que haya ido Summit a LLA Es como si ahora va a... A... De Europa... ¿Quién podría ir? Es que irrelevant, no. Alguien peor. Como si va a Foton. Ahora, de repente, a LLA y resulta que es Dios. No, hombre, no, por Dios. Como si fuera el MUT. Después de... Después de más años, no. Leí uno que ponía... El buen entero bueno con Chesomane. Adam, 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 Adam a LLA. Y lo tratan como un dios. Bof. Bof. Pero lo tratarían como un dios cien por cien, eh. El mejor ADC de la ADC viene de Perú. Literal. Un poco se habla de esto. Gran de Divo y coño. Elegido mejor ADC. No sé de dónde se lo han sacado, pero bueno. Nos hace gracia igual. A ver, Adam en LLA sería una locura. En LLA... Él no iría a sentarse para jugar los partidos. Lo llevarían en una butaca levantada por cuatro personas. Nada menos que eso. Si Adam dice que no se esgrimea ese día, no se esgrimea. Este semana no se esgrimea, chicos. ¡El Ríos qué hace! ¡El Ríos qué hace! ¡Pam! Dots, no hay dots. ¡Ay, Ríos! ¡Uy! ¿Qué clase ya el Ríos? ¿El Ravas? ¡No ejecutan al Ravas por nada! ¡No me lo puedo creer! Oye, ¿pero qué es esto? ¿Se está quedando todo el mundo a un golpe? Vale. Primera ejecución, de verdad. ¡Qué perece! Vale, 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 vale. ¡Vamos, Jeon! ¡Flash sea para adelante! ¡Si no está deseando! ¡Oh! ¡No explota! ¡Vale, vale! ¡Lo está haciendo increíble, tío! ¡El puto Splash, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Small de Río! Se creían que esto solo le iba a pasar a Guasones, eh. Que por cierto, Icarasus, se han rayado los Deretics, eh. No le hemos dicho. Que han llegado a la final. Los Deretics en Superliga. ¡Ya, ya! Le he visto. Se han rayado, chicos. Les he escrito todo el texto de cómo elegimos los temas. Por poner de una manera educada, eh, Superliga no le interesa a la gente. Y se van, si hablamos de Superliga. ¿Yo qué le voy a hacer? La gente prefiere que hablemos de la LCS del LCS que del LP antes que de Superliga. Y esto es así a día de hoy. Sí, claro que un poco sí, eh. Esto es el esportmaníacos que quiere el público, que quiere la audiencia, que quieren ustedes, los que nos apoyan. Sin embargo, con la ausencia de remo del día de hoy, igual cerramos el bares pica, eh. ¿Llevamos cuánto? ¿Momentito? Resumen. Uf. Once subs, tío. Madre de Dios. ¿Y esto tiene que dar para sobrevivir a Abril sin LCS? Bueno, lo que hay. La gente no está remando. No. 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 los periódicos se llega a hacer incluso artículos enteros que los puedes mandar tu hechos y te los publican y te ponen con el que los publica los ponen como un anónimo tal cual tal cual tal cual que los pagaretis chicos para decir que han llegado a la final de la superliga le quemó el culete al veigar pero no le dio el nuevo producto que triunfa en mercadona tal cual de repente bueno buen producto la historia de weon nuevo tema ostia 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 cuidado me estoy poniendo nervioso puede por favor weon aprender de jackspectral y robarlo con la w me apetece fuertemente lo va a robar un tip no me jodas pero gana la fight gana la fight bueno hay que verlo que la gana la gana la ganan weon conchutumare no creo que se haga una pinta se ha ido corriendo michel para denegar la penta que vergüenza tío que vergüenza que vergüenza michel michel ten un poquito de dignidad ten un poquito de dignidad tío mira 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 van a por él tío si se hace una penta si se hace una penta weon se cae se cae se cae el papel no me lo creo oye michel no puede ser tan triste no 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 corazoncito jj el corazoncito jj que jodeo el sueño no puedo con esto no me lo puedo creer que hace jose juan tío jose juan de los corazones estoy hundido ahora mismo jaja la gente de todo indignada que hijo de puta no hostia te imaginas te imaginas que ahora coge gion y se pira tío todo indignado de que yo paso tío es lo mínimo que tendría que hacer en plan no lo vas a hacer porque es un profesional pero que se pique pero en plan niño de cuatro años sabes pues ahora me voy jaja tío le joder a la cara era inocente tío yo si no 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 yo si igual meto pausa y le meto un puño jaja tío te imaginas pero es que que haces tío eres imbécil tío pero que se vuelva loco tú tío la verdad que chocas no pero tú eres retrasado que te pasa pero tú eres tonto o qué no me robas la penta con un puto tamkenche que cojones no no pido pido crono break tío digo que que la ha matado por un bug el el tamkenche y que tienen 20 segundos para atrás hostia sería increíble y un crono break solo para que no te roben una venta tío no sé qué hace cuidado que todavía todavía se puede hacer otra venta todavía puede llegar eso todavía está jugando es molde vale murito murito humilde vale 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 el dracónido que se lo llevan no 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 somos una puta banda tío qué cojones es esto tío me ha dado depresión no puedo con mi vida los fans de jandres ir celebrando en el chat tío vamos vamos me voy a tocar canciones de maná de lo triste que me he puesto me ponen en plan labios compartidos labios divididos pero no puedo con esto estoy muy triste me acaban de joder la noche acaba de hacer apa menuda puta mierda somos muy 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 malos que dolor la de clavado en el bar literal literal es más fácil ganar la lck que ganar con hueón no por dios vanas peruano como caras oye me estáis tocando los cojones pero empecemos este problema con el concierto si a las 4 de la mañana voy a empezar sigo buscando una sonrisa de repente en un bar me llamo yeon y me he vuelto a fumar madre de dios tío yo a esa hora estoy cantando paja y a la caja que grande carasso se nota que no está en lima paja y a la caja joder que pesados de verdad no puedo más no puedo más que no soy de perú tío es que la gente que no lo sabe se va a pensar de verdad eso y me toca los cojones porque es mentira pero que no pasaría nada tío a mí si me dicen que soy pero no pues digo no pasa nada tío no 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 pasa nada sólo sólo me jode sólo me jode que es mentira ojalá ser de perú chicos así te lo digo ojalá ser de perú en esa cultura mezcla de lo mejor del latín con lo mejor de las civilizaciones precolombinas chicos es que es el híbrido perfecto joder a ver que ahora se comete una paloma me voy a comer al al hueón a este paso al esmolde del hueón me lo voy a comer con esa última team fight que se hizo palomaso es increíble el marcador de un titi 278 bueno tiene tiene cadea de número de emergencias un poco puede ser ni no ni no tío es que lleva mucho tiempo hueón sin perder una partida él solo pero de esto que no tiene sentido sabes en plan que mete un flash para adelante muera insta y se acaba el game lo va a hacer tío tiene un smolder que va 12-3 tiene zonia tiene flash curar no puede intear la fight no ni queriendo no bueno cuidado eh que el smolder ahora casi ejecuta claro eh chicos cada prime cada tier uno es un hueón jugando un poquito mejor un poquito chicos no puede no puede llevan palmar esto tío de verdad o sea creo que ahora mismo cualquier ad carry de la liga nexo es capaz de carrer esto a ver me da miedo porque llega un momento tío que un flash r quit mata al smolder sabes pero es que el smolder llegado a cierto punto también va a hacer lo mismo con flash q esto va a ser a ver quién flashe antes en la cara del otro para one shotear como ostias un tío no puede entrar un tío que puedes entrar un tío puedes entrar vale bien vale 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 ok vale calma pulsamos medio no hay que complicarse la vida si ellos tienen que vaquear vale 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 sniper se acaba de marcar un tonitop como me representa tío telepor de mierda lucas está a modo paja y a la caja eh paja y a la caja con scary jerry esto no pasaba estoy de acuerdo ficha de scary jerry voy a poner la de paja y a la caja tío este mazo tío te lo juro se me la pillaron pizos en la caja paja y a la caja esta es la de partita el brujo paja y a la caja de marlucas mira esta eh buscando como subir el ánimo de otra el despechado esta es increíble te pulgo paja a la camarita la afición la afición vale hostia alma eh grande marlucas cantando paja y a la caja no la idea vale vamos ostias natal vega resicción Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí Cuadra Se la vuelve a robar y me voy Con развatiza para adelante Weón está rayadísimo ¡Vamos! Pintakin del weón Pintakin del weón ¡Vamos! El primer día del weón. Primer día, primer día que vengo a caster al weón y se hace una penta, ¿eh? Poco se habla. Pero está a modo... Bueno, por cierto, ya se ha ido APA hace media hora. Ya no está aquí. De hecho, esto es un partido grabado. APA ya se ha ido. Es increíble. APA ya está... APA ya está en la casa de Team Liquid, chicos. Se la pela. Es increíble, tío. No han grabado cómo se iba APA. No me gusta. Hostias tú, ¿eh? One more debut, ¿eh? Madre mía. Va a debutar en el cuarto mapa, carasso. Increíble. Por favor, si informan desde las oficinas de la LCS que en Team Liquid van a hacer un cambio de jugador. Efectivamente va a entrar a debutar en este cuarto mapa. Cuidado, cuidado. Apadreando la grieta. ¡Entra el debutante! No, entra... No, ahora entra un Paja y a la Caja. La nueva, ¿eh? Bueno, esta... No, la antigua. La antigua es mejor. ¡Paja y a la Caja! 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 ¡Paja y a la Caja!